Todo yo, sin droga ni alcohol, en mi corazón, mi promesa y fe, yo juré cumplir que con Dios y este hogar, me voy a reeducar, me voy a sostener porque somos los mejores, y seremos los triunfadores, por las ganas de vivir, la droga no nos va a hacer por el parcho de valentía, la batalla de serapida, aquí no nos vamos, si no nos reeducamos y aquí no nos saca, ni un lujo, así es esto, con pasión, con pasión, con pasión